¡Qué bueno mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y bueno, como todos saben, perdón, ya no sé hablar Pero bueno, como todos ustedes saben chicos, hay una nueva actualización Para lo que es el videojuego Y bueno, prácticamente para todos los videojuegos Ahorita están metiendo actualizaciones a más no poder Están metiendo actualizaciones a más no poder Para lo que es el evento de Halloween Así es señores Y pues bueno, me han regalado lo que es una bolsita como a todo el mundo No soy especial, no vale No porque sea retrasado, no porque sea retrasado mental Tengo una, tengo un trato especial No señores, no A todos nos han regalado lo que es una bolsita chicos Y que por cierto, pues bueno, como estamos viendo Ahí precisamente Que pues bueno, vamos a poder jugar lo que son unas partidas Ya sea bien en casual En la modalidad del Halloween Que es jugar en casa Bueno, en este caso, por las fechas del Halloween Pero bueno, vamos a abrir lo que es la bolsita chicos Que me acaban de regalar Vamos a abrir lo que es la bolsita que me acaban de regalar Ahí lo estamos viendo Vale, vamos a ver Vamos a ver que me han dado Espero que sea algo bueno, sinceramente Espero que sea algo bueno Vale, vamos a esperar Ya saben que pues bueno, Rainbow Six es medio lento Vale, ahí estamos Tenemos a la finca señores Tenemos a finca Oh my god Bueno, 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 bueno Pero mira nada más Pero mira nada más What the fuck bro No mames, está chingón Está mamalón, está mamalón No sé a cuántas personas No sé a cuántas personas le hayan dado A ver, conseguir bolsas ¿Es en serio Buggy? ¿Es en serio Buggy? Me cago en todo wey Neta wey Me cago en todo Buggy Bueno, perfecto Bueno, pues bueno Tengo entendido Tengo entendido señores Que también hay lo que es una nueva skin Para mi amada Valky Bueno, obviamente para todos No sé Supongo que es una skin No sé si sea para todos Pero pues bueno Yo tengo Yo quiero una skin Precisamente para Mi amada Valky Que es precisamente en el arma Vamos a ver si es cierto Que metieron una nueva skin Vale, por ser día de muertos Vamos a ver ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? Pues no que había una nueva skin Me han troleado señores He sido troleado He sido troleado wey Porque me habían comentado Que había una nueva skin O que había skins Para Para lo que eran los operadores O a lo mejor A lo mejor no son skins A lo mejor es algo de A ver, vamos a ver Vamos a quitarnos de duda chicos Vamos a quitarnos de dudas A ver, vamos a ver Ok Esa es la más hermosa wey Esa es la más hermosa wey What the fuck Está preciosa Ok Pues bueno Básicamente yo no veo Absolutamente Ninguna Ninguna skin No veo nada No veo nada A menos que tenga que ser En los bundles O bueno en la tienda A ver, vamos a ver Bueno, no, no, no ¿Sabes qué? Eso luego lo checamos Vamos a echarnos una partidita chicos Vamos a echarnos una partidita Ah, ok Vale, vale, vale Que son 10 alfapacks Ah bueno Pero esos 10 alfapacks Son de los normales Vale, de estos Pues no tenemos ninguno Porque pues somos pobres Entonces vamos a echarnos Lo que es una partidita chicos Que supongo Que ya una partidita En la casa embrujada Pues bueno Obviamente te da así como Que derecho A poder ganarte Uno de esos alfapacks Quiero yo suponer Así de que Hacemos un pequeño corte Aquí señores Y nos vemos Dentro de lo que es La pequeña partidita Y a ver qué tal Vamos a ver qué tal A probar a finca Pues bueno Confis Ya estamos dentro De lo que es una partidita Ya estemos dentro De lo que es una partidita Recién empezada Vale Perfecto Hasta que por fin me toca Escogemos a Valkyrie No sé Pero bueno Me gusta Valkyrie Ya saben que es mi novia Vale Y quiero yo suponer Que tiene algún tipo de camuflaje Ya estaba en una partida chicos Ya estaba en una partida Y me mataron Me mataron los aliados Ya saben Los típicos idiotas Los típicos ratas Que nada más O sea Por eso no toman en cuenta Las consolas Precisamente Por eso no toman en cuenta La consola Por pura gente rata Como esa Precisamente De verdad Que por pura gente rata Ya saben Que hay que estar Bueno Son pura gente retrasada mental Encima me matan Y además de todo Me expulsan De la maldita partida O sea Es que hay que estar retrasado mental Hay que estar retrasado mental Para eso Pero bueno En fin Son retrasados Que con los que tienes Que estar lidiando Aquí en consolas La verdad Lamentablemente Así es la gente de consola Tienes que estar lidiando Con retrasados mentales Pero bueno Eso no me va a quitar Que pueda yo disfrutar No me va a quitar Que pueda yo disfrutar De esta De esta casual Chicos De esta hermosa casual Uuuu Eh amé Ah no mames Eso si lo puedo destruir Uuuu 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 Wow 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 Que es esto Vale Se me olvidan los botones Se me olvidan los bichis botones Confis Vale 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ahí te voy carna Vale Perfecto Muy bien Muy bien Vale Le ponemos esa ahí Los atacantes Localizaron una bomba Ok Bueno 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 No lo puedo creer Maldita sea Güey No lo puedo creer Güey A ver Quiero ver eso Hijo de su pinche bola Vale Quieren entrar rushando Güey Pero lamentablemente Están muy tiernos Para entrar rushando La verdad Están demasiado tiernos Lamentablemente Ya no me dejaron Poner las demás Cámaras Vale 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 Venga chicos Que yo confío en ustedes Ah Que mala puntería Tienes Ok Por lo que veo Por lo que veo No soy el único Al único Que le ha tocado Ese asesorio de cabeza Ay Con fineta Bueno Vamos Jagger Confiemos en ti Vamos Jagger Vamos Hermano Ah Y todavía Y todavía Queda Oh my god Güey Ok Y todavía Queda Todavía Queda Esta La Mayra Todavía queda Mayra Ok Vale 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 Quiero yo Suponer que Están en la Parte de Arriba Ok Ya nada más Quedan Dos Contra Dos Chicos Dos Contra Dos Y lo más seguro Es que se quieran Aventar acá Vale Pues muy bien Este compi No puede ser Viene por la parte De allá atrás Ok Acá Acá está Acá está Acá está Güey 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 Va por allá Carnal Va por allá Güey Venga Venga Güey No te rindas Confie No te rindas Güey No mames Güey Está plantando Me cago En todo Güey Sedax Localizado Desactivenlo No 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 puede ser Güey Demonios No puede ser Güey No puede ser Vale 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 No pasa nada La verdad es que Bueno Aparentemente Creo que le hizo falta más Güey Sinceramente Creo que le hizo falta más Creo que pudieron Haber hecho Más cosas La verdad A ver Vamos a ver A la Ash No ¿Sabes qué? Ah bueno Ya llevan al termita Güey Vale Vale Perfecto Vale Me gustaría Ver de una vez Lo que son Las caras De cada uno Güey La verdad Me gustaría ver Las caras De cada uno Pero bueno La verdad es que La cara del termita Creo que está Súper cagadísima Creo que la cara Del termita Está súper cagadísima Porque creo que Le pusieron los ojos Resaltados Pero bueno Eso lo vamos a ver Ahorita en un momento La verdad es que No me interesa Si ganamos o perdemos La cuestión es que Me la pase súper genial Sinceramente Así es de que Vale Venga Vamos a ver Y vale Perfecto Algo que había visto Algo que había visto Oh mira nada más Mira esa belleza Mira esa belleza De luna Señores Que hermosa La verdad La DVD Vale Venga Vamos a ver Que show Están abajo Claro Era de esperarse Era de esperarse Señores Que estuvieran En la parte de abajo Era de esperarse Vale Perfecto Acaban de poner aquí Ah Ok Vale Perfecto Vamos a ver Vale Bueno por fuera La verdad Por fuera Está súper bien Está genial Me agrada Sinceramente Por fuera Vale 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 Hay que tener cuidado ¿Cómo es posible Que abran Wey Y no se fijen Wey No entiendo Ese pedo Wey ¿Cómo es posible Que abran Y no se fijen No lo puedo creer Wey Novato Eso Wey Novatísimo Wey El wey Quería plantar aquí Carnal Si es Ahí Cubran 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 Compis Muy buena Muy buena Muy buena Venga chicos Venga Venga Si ustedes pueden Si ustedes pueden Ah What the fuck Vale 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 Ahí está Señores Wey Wey Vamos Vamos a ver Wey Es que no Mames Wey No Wey Ponte a la Valkia La chida Wey Obviamente Vale Vale Acaba de entrar Otro Que es el último El Mad Viper Se llama Así de que Pues bueno Ya saben Hay que esperar Wey Hasta que cargue Y todo ese desmadre Wey Valkia Valkia Oh my god Wey No mames Se ve Mamón Wey Que pedo Ve al pulse Wey Ve al pinche pulse Al pulse Nada más le embarraron Lodo Nada más le embarraron Lodo Wey Al pulse Nada más le embarraron Lodo Wey Ahí en la cara Wey Que chafa Wey Que chafa Wey No mames Wey Que chafa No mames Wey Vale 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 Segura Vale 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 Creo que van por arriba Vale 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 Está allá afuera Ok 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 Vamos a salir por ahí arriba Creo que por aquí puedo salir En la mera orilla Vale 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 Ok 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 Ah Mira 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 Wey Oyyy El termito Se ve Genial Wey No Mames Wey El termito Se ve Super genial Wey No Mames Ay No Mames Lástima que no Podemos ver en Tercera Persona Wey No salgas No salgas Espérate Wey Pues otra vez Ya ves Güey, es que ya sabe Güey, el termita se ve genial, güey No mames No, güey, la neta el termita se ve súper genial, güey La neta, güey What the fuck, güey Vale, vale, no hay pedo, no hay pedo Vamos a agarrar, güey Vale, agarremos a la finca No sé si me habrán dado ya eso de así de plano Pero quiero ver, quiero ver a la Ash, güey No mames, el termita está súper mamón, güey Wow Está súper chido el termita, güey Me encanta, me encanta el termita, güey No mames, güey Además de que el termita fue de los primeros agentes con los que me acostumbré a jugar La verdad es que yo en todas las partidas jugaba termita Y muchos me decían, güey, ¿por qué juegas con termita si aquí no se ocupa? Y yo nada más les decía, bueno, no juego Juego con termita porque me gusta su arma No porque lo lleguemos a necesitar Sino juego con termita porque me gusta su arma Entonces así como que dije, wow, what the fuck La Valky, la Valky, chicos La Valky me encanta, güey Esa no es la Valky, esa es la Mayra No, es que la Valky de plano no tiene madre, chicos La Valky no tiene madre Se ve súper genial la Valky, güey La neta se ve súper, súper genial la Valky, güey Igual el termita El termita está, no, bueno El termita se ve súper genial, chicos Vale, vale, vale Vale, yo les cubro, yo les cubro Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Último miembro de los enemigos, vivo Vale Vale, ya está allá adentro ¡No! ¡Y me gana el disparo! Pero es que ¿por qué traigo esa estúpida arma, pedorra? ¡No! ¡Qué falso, güey! ¿Por qué traigo esa estúpida arma, güey? ¡Nah, güey! ¡Qué mamón, güey! Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Muy buena partidita La verdad es que me la he pasado súper genial, chicos Me la he pasado súper genial, la neta, güey ¡Mira, mira, mira! Vamos a ver al termita Vamos a ver al termito ¡Mira el termita, güey! ¡No mames! ¡Está súper cura! ¡Wey! ¡El termita es el genial, güey! ¡No mames! ¡Mamón, mamón! ¡Ay! Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y además es totalmente gratis el super like Así de que Pues bueno, chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan Dándole like a todos los gameplays Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Mua! Besen su pinche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confi Y recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que estaremos regresando O bueno, de hecho El día de ayer hubo directo ahí en Twitch Así es de que Pues bueno, chicos Ya sabes Lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Y por favor, chicos Por favor No sean tan pinches retrasados mentales, güey Y maten a su propio equipo No hagan team kill Por favor, chicos Que de verdad En vez de parecer pros Y en vez de sentirse acá Bien pinches chichos Y la chingada Parecen malditos ratas retrasadas mentales En serio, chicos No lo hagan De verdad No lo hagan Están viendo que de por sí El juego se está yendo a la mierda, güey Y luego todavía existen Las malditas ratas retrasadas mentales Que hacen eso O sea Por Dios Pero bueno En fin Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que andan alborotados Con la hormona jaliguanera Hasta la próxima, chicos Chao, chao A huevo, güey No mames Tu mamón Tu mamón Ha 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 ha